¿Quién es la máscara? Es presentado por... Asociación Española. Asociate al 1920-1234. Fiambres, chorizos, hamburguesas, frankfurtles y productos Sarubi. El sabor más buscado. Línea más proteína de Conaprole. Rica en proteínas, rica de por sí. Existen varias formas de ser feliz y en Garoto las encontrás todas. Garoto, pasión por el chocolate. Vamos a jugar. Tienen ganas de jugar, tienen ganas de adivinar qué máscara develaremos hoy. ¿A quién le vamos a sacar la máscara hoy? Recibimos con un fuerte aplauso a... Tiburón. And I think to myself What a wonderful I wanna show it, baby. The color of the rainbow So pretty in the sky Our eyes are on the faces Of the people gonna burn Quien se encuentra detrás de Tiburón Es el señor... Chef Greta. Antes de ir al baile como pizza muzarella Y después puedo tomar todo lo que quiera Antes de ir al baile como pizza muzarella Y después puedo tomar todo lo que quiera Dije en este baile yo la quiero de verdad Conocí una placa y nos pusimos a tomar Ella se tomaba todo lo que sea Y para no ser menos me puse a tomar igual Eso Y quien se encuentra detrás de Piggy Pop es... ¿Quién? María Noel Richeto Piquis y Politaquis Débora Rodríguez Y te tendría que darte la mano de pie Porque para mí es Débora Rodríguez también También Débora Rodríguez No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Quien está detrás del monstruo es Florencia Peña Déjame robarte un beso Que me llegue hasta la hora Como un pañalato de esos viejos que nos gustaban Sé que son de su animosa Claro No se da cuenta quién es Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Yo creo Que quien está Detrás de Ultratón ¿Quién está? Es el querido Zulodesio Huele, huele No te hace falta equipaje Huele, huele ¡Wow! Que bien controla tu imagen Dentro de Cactus está Tigresa Cuña Sí, señora Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda loca Debajo de Astronauta se encuentra Alexander Canigia Vamos a descubrir a la máscara de... ¡Piggy Pop! ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¡Fuera, máscara! ¿Qué estás haciendo acá? ¡No lo puedo creer! ¡Estás dispiéndolo! ¡No es que cantás! ¿Viste? ¡Ah! ¡No sabían esa faceta de mí, eh! Contame todo cómo fue un poco No, no, cuando me llamaron de producción para venir acá Yo dije, wow, me pareció una experiencia increíble porque ya yo veía cómo se replicaban diferentes partes del mundo del programa y me pareció maravilloso dije, lo quiero hacer ¿En serio? ¡Qué divertido! Y los chicos me decían, te vas a re divertir y en realidad como que las veces que he venido a la tele como que a veces es como medio difícil o sea, todo como se da la dinámica del programa Es una entrevista por tu logro o algo de lado más deportista Claro, la gente siempre me conoce como la deportista y por lo general siempre muestra un perfil como más serio entonces dije, qué bueno que estar escondido atrás de una máscara para hacer cosas que no lo hago normalmente Me parece buenísimo Todas las producciones de fotos que te hicieron alguna vez desfilaste eso también me imagino que te tiene que haber ayudado un poco Claro, igualmente la gente no sabe que yo soy una descarada Yo soy una re descarada Ahora lo sabe Jan, todo en Uruguay lo sabe Me parecía una experiencia increíble y aparte súper enamorada con todos los chicos de producción que me trataron espectacular me llevan al camerino, frutas, esto, comida hasta me ponían cartas, Piggy, te amamos ¿En serio? Divino, divino Hoy me dejaron una rosa ¿Acá te dejaron una rosa? Me dejaron una rosa Chicas, las amo Son lo más En producción, ella llegó y en producción le dejó No, no, no En el camarín, mirá lo que le armaron Piggy, te amamos Esto fue como, no Piggy, te amamos Acá lo tengo que dar todo No, lo mío es reggaetón Lo mío son acá unas plenas con la familia No, en las sábados, los domingos Esta noche llegó Piggy Pop y se nos va Débora Rodríguez cantando Pisa Muzarela con el pata ¡Vamos! ¡Hueso! Antes de ir al baile como Pisa Muzarela Y después puedo tomar todo lo que quiera Antes de ir al baile como Pisa Muzarela Y después puedo tomar todo lo que quiera Dije en este baile yo la quiero reventar Conocí una flaca y nos pusimos a tomar Ella se tomaba todo lo que sea Y para no ser menos me puse a tomar igual ¡Arriba esas manos!